Desde el año 2010, cada 3 de julio se conmemora el Día Mundial sin Bolsa de Plástico. Recordemos que aquí en nuestra ciudad, desde el año 2011, comenzó a aplicarse paulatinamente una ordenanza municipal que establecía que supermercados y supermercados dejaran de entregar bolsas de plástico. Pensando ya en ese año, que se producían 273 millones de bolsas por año, la mitad de ellas iban a parar a la calle, a la basura, demanda casi 200 años su degradación en la naturaleza para una bolsita que utilizamos solamente 12, 15 minutos para hacer un mandado. Hoy hay una actividad especial. Para ganarte una bolsa para hacer los mandados, podés hacer este eco canje, que hoy a la mañana se hizo en el horario de 9 a 12, pero por la tarde lo podés hacer también desde las 3 de la tarde y hasta las 18 horas en estos tres lugares. Uno en el Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero, 3166. El otro en un supermercado de calle Corrientes, 2870. Y si no, también hoy cuando vayas a plena peatonal San Martín y Cortada Falucho. De esta manera son acciones que se hacen desde la ciudad para cuidar el medio ambiente. Ecocange en la peatonal es la propuesta ambiental para hoy, mientras se celebra el Día Mundial sin Bolsas Plásticas. Estamos acá por el Día Mundial sin Bolsas Plásticas. La idea es que el vecino nos traiga envases plásticos en general y a cambio se le va a estar dando las bolsas de friselina y folletería. La folletería consiste en lo que es cómo armar el compost y lo que es el reciclado de la basura, digamos. Para aprender a separar en secos y húmedos. Tiene todo ese tipo de información en general. Esto va mejorando. Yo creo que año por año se ve cómo la gente deja sus bolsas plásticas y las cambia por estas de friselina o por las de tela y vuelve, digamos, a lo que son los viejos tiempos, ¿no? Los que nuestros familiares tenían acostumbrado a eso de salir con esas bolsas que las llenaban de cosas, volvían a casa y después las volvían a usar. Es más, se está poniendo de modo otra vez el carrito para ir de compras. Sí, también. Es otra muy buena manera de aprovechar para no usar bolsas. Las campanas amarillas ya son un distintivo del reciclaje en la ciudad. Se las puede encontrar en diferentes lugares dependiendo de la campaña y lo que se recolecte en cada oportunidad. Ahora vamos a estar hasta las 12 de mediodía y a la tarde vamos a estar a partir de las 15 horas hasta las 18 horas. Es la importancia de pensar en el reciclaje, ¿no? Porque todos los días vamos generando residuos. Sí, no, ni hablar. Se genera una gran cantidad de residuos. Incluso acá en Santa Fe se genera aproximadamente un kilogramo por habitante por día. Así que es muy importante, digamos, empezar a reducir el consumo, a reducir la cantidad de residuos que se generan, a tratar de disminuir lo que es el volumen de húmedos para hacer compost, a la vez sacar, digamos, lo que son los secos lunes y jueves. Es muy importante eso, recalcarlo. Así de esa manera vamos disminuyendo el volumen de basura, digamos, que se desperdicie y no se puede volver a poner en funcionamiento.